Contar con herramientas para dos cuestiones, para la formación, para la enseñanza de nuestros programas, más allá de nuestros programas, pero además contar con herramientas para actualizar la información, que sirva también como sustento de actualización del conocimiento para el análisis y la investigación. En ese sentido, ¿no? Lo valoramos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una serie de libros que en realidad son readers, son manuales. Estos apuntan a ser manuales constituidos, yo diría, por textos clásicos en relación a una temática determinada. Entonces, en alguno, de repente va a aparecer un capítulo de Weber, que de actual tiene mucho, pero no tanto de nuevo, ¿no? Aparece un artículo de Weber, pero aparecerá la traducción de un artículo que salió a fines del 2014 y que por cuestiones idiomáticas está en inglés. Para los que tienen acceso a inglés está perfecto, pero para todos nuestros alumnos, ya sea en nuestros programas, en nuestras universidades, realmente hay un problema de acceso ahí. Los valoramos fundamentalmente como herramientas de actualización y de apoyo a la formación. Los manuales los consideramos estratégicos para la formación, estratégicos para la actualización del conocimiento y reconocemos que constituye un esfuerzo muy particular, en general poco valorado, sobre todo en la Academia. Se parte de un diagnóstico que es reconocer tres importantes obstáculos que enfrenta la comprensión de los problemas del desarrollo. Se toma, se asigna una importancia estratégica para resolver los problemas de desarrollo de América Latina a la comprensión de esos problemas y se toma como parte de lo que es un esfuerzo de construcción y de fortalecimiento institucional, fomentar esa comprensión. Dicho esto, entonces, ¿qué es lo que se reconoce? En primer lugar, se reconoce que se tiende a perder de vista un largo proceso de producción de conocimiento que le asigna importancia, reconoce importancia al papel que tienen las variables o los factores políticos institucionales y cómo entenderlos. Esto es, ¿qué es lo que se reconoce? Que en este momento hay todo un debate que se lleva adelante, pero que en realidad este debate tiene raíces muy profundas y que a veces han quedado olvidadas en el medio de las idas y venidas de la producción teórica. Entonces, en ese sentido, es la parte final de esa frase, una capacitación de punta sobre el desarrollo latinoamericano corre el riesgo de llevarse adelante sin suficiente contextualización histórica. Esto es, sin suficiente información con respecto a las variables que entran en juego en los temas del desarrollo, variables que nos interesan operar, formar, educar, sobre todo a los públicos a los que estamos trabajando. El segundo punto tiene que ver con el primero, es que este tipo de conocimiento a veces tiende a ser apropiado por una disciplina. Entonces, los problemas de desarrollo no es que son, la política de salud son de los médicos, los problemas de desarrollo son de los economistas. Me dice un poco, ¿no? Salvo que sean economistas que me muestran una amplitud medio particular, esto tiene que ver con el debate entre las distintas disciplinas. Entonces, el argumento, el segundo obstáculo que se ve es, se reconoce como obstáculo el problema de que el desarrollo sea entendido, sea apropiado por una sola mirada. Porque se pierde, efectivamente, el reconocimiento de la complejidad de lo que es la realidad social y de la complejidad de lo que son justamente los problemas del desarrollo, el desarrollo sustentable, el desarrollo inclusivo. Y el tercer obstáculo tiene que ver con que, reconociendo el boom de circulación de información que vivimos en esta etapa de la historia, todavía hay barreras idiomáticas y regionales que dificultan el aprovechamiento del material que está a disposición en otros idiomas, parte de lo que se hablaba. Entonces, se nos complica la vida. Los tres objetivos que surgen a partir de reconocer estos obstáculos. El primero, rescatar los olvidos, esos conocimientos fundamentales que pueden haber quedado un poco oscurecidos en las idas y vueltas del debate teórico, del debate académico. Y son los olvidos que tienen que ver con estos temas, la naturaleza del papel del Estado, las instituciones, la política y las políticas públicas. Esto se consideró fundamental, algo así como primer paso para la conformación de una masa crítica que son estos primeros textos. El segundo objetivo tiene que ver con articular, seleccionar estos elementos, en algunos casos traducirlos, brindar estos elementos con una mirada interdisciplinaria. Esto es con la capacidad de mostrar debates con una lógica absolutamente pluralista. Digamos, lo que van a ver entre los textos son, por supuesto, a veces peleas, distintas posiciones como corresponde. Pero efectivamente el objetivo es poder generar y sostener miradas interdisciplinarias en la comprensión del desarrollo y miradas interdisciplinarias en lo que son los procesos de formación de los que estamos hablando y en los que estamos metidos. Y el tercer objetivo, que tiene que ver, pensando para el público constituido por los especialistas en estos campos temáticos, pero también para aquellos que se están formando, la idea es ofrecer de manera unificada para el análisis y la formación estos textos facilitando algunas de estas piezas que están en otros sitios, más facilitándolas en español. Esto es poder contar con estos readers que de alguna manera nos aporten algunos de los clásicos que son fundamentales, que se toman en cuenta en parte de los cursos que nosotros damos, pero incorporando estas piezas más de punta que se encuentran en otros idiomas. La síntesis. La síntesis es que CAF pone esta colección a disposición, en primer lugar, de sus programas de formación, pero no solamente de sus programas de formación, porque la idea es incorporar, colocar esta serie de textos a disposición de todos aquellos que participan en relación a la gestión pública, que están interesados en los temas del desarrollo, que están interesados en los temas de políticas públicas, Estado, su relación con la sociedad, las instituciones. La idea es que esto sirva como un primer paso, aprovechando las elaboraciones conjuntas que hemos tenido, articulando esta coordinación entre los programas que tenemos, pero colocar sobre la mesa una serie que además trascienda la propia formación de CAF, que efectivamente apunte a fortalecer la capacidad de formación más de punta en la región, en América Latina, y con un claro foco ligado al desarrollo. Y además al desarrollo sustentable e inclusivo, como sostiene CAF. Además quiero rescatar que hemos trabajado con el apoyo de especialistas en cada uno de los temas, porque como toda serie se cubren temas, uno puede entender bastante de un tema, un poco de otro, pero es imposible que uno entienda, esté actualizado en todos los temas. En ese sentido yo quiero rescatar que nos han dado una mano, por lo menos, en lo que es esta primera etapa, María Chuznowski, Roberto Martínez Nogueira, Sebastián Mazzucca, Rodrigo Sarazaga y María Eugenia Giraudí.